Victoria importantísima del Real Madrid en el Santiago Bernabéu 1 por 0 logra imponerse al Sevilla en un partido que empezaba a complicarse, un partido que se le atascaba. No veía cómo encontrar portería, pero fue gracias a una genialidad de Luka Modric que salió desde el banquillo que el conjunto merengue logró hacerse con los 3 puntos y conserva el liderato de la Liga Española a 8 puntos del segundo lugar del FC Barcelona. Era clave ganar este partido, sobre todo viendo las ayudas arbitrales que ha tenido el Barcelona en sus últimos encuentros. Ahora expulsaron de forma inexplicable a Nico Williams, quien se perderá el partido frente al Barça. ¡Qué casualidad! Pero bueno, no hablaré de eso en este video porque es necesario dedicarle uno en específico a ese bochorno, a ese escándalo. Ahora lo que toca es analizar el partido del Real Madrid frente al Sevilla, partido en el que el Real Madrid fue muy superior, pero que a mí me sigue dejando intranquilo. Porque si no fuera por esa genialidad de Luka Modric, por ese golazo desde la frontal del área, el Real Madrid pudo empatar este encuentro pese a toda la superioridad que tuvo. Y es que en la zona de ataque no están teniendo la misma claridad, la misma cadencia que tenían antes de que se lesionara Jude Bellingham. No sé si es una dependencia del jugador inglés o no. Lo único que sé es que Rodrigo está fatal, Vinicius está errático y que José Lu no estaba disponible para el partido de hoy. Sí, entonces teníamos que evocarnos a que Vinicius Jr. o Brahim Díaz tuvieran por ahí algún desborde exitoso y pusieran en una posición clara de remate a alguno de sus compañeros, ¿no? Al que fuese. Incluso Kroos, incluso Valverde, incluso Suamení. Pero el juego en ataque del Real Madrid está dejando mucho que desear. Ojo con esto, estadísticas del partido. 16 remates del Real Madrid, 4 del Sevilla. Remates al arco 6 del Real Madrid, 1 del Sevilla. 64% de posición contra 36%, pase 641 con 90% de efectividad. Si tú analizas los datos así, tal cual los estás leyendo en pantalla, parece que el Real Madrid le metió un baile al Sevilla. La realidad es que si no es por el gol de Modric, hubiera sido muy complicado para el Real Madrid llevarse los 3 puntos del Santiago Bernabéu. Te pones a 6 del Barça, güey, con el clásico pendiente por jugarse y te metes en un pedo, güey. Te metes en un grave problema. Creo que hay que valorar que el equipo logró sacar esta ventaja, que el equipo logró obtener esta victoria. O sea, pese a todas las bajas que tenía, pese a las sanciones de Camavinga y de Carvajal. En serio, era clave ganar este partido, güey. Pero de cara a lo que viene, yo estoy intranquilo. No sé por qué. No sé por qué, pero no es un equipo fiable este Real Madrid, que sabes que va a marcar en cualquier momento, güey. Es un equipo que si el partido se le empieza a hacer largo, que si no encuentra la llave para abrir la portería rival, se empieza a desesperar. Y tiene que ser una genialidad como la de hoy de Luquita, la que haga sonar la flauta, güey. La que te dé la clave para llevarte la victoria, güey. Si no, el Real Madrid está teniendo muchos problemas, güey. Quiero también hablar en específico de algunos jugadores, ¿no? Rodrigo Goez, güey. ¿Qué pasa con Rodrigo Goez? Yo no lo puedo llegar a entender. Es un jugadorazo, güey. Pero empiezo a creer que está destinado a ser un suplente excepcional, güey. Pero como titular, nunca está a la altura, güey. Nunca. Es el momento para que pueda destacar. No está Bellingham, no está Joselu. Ahora es cuando Rodrigo tiene la titularidad garantizada. Ahora es cuando debe levantar la mano para demostrar que es un jugador válido para ser titular en el Real Madrid. Pero con las actuaciones que está teniendo, es que nos está dejando a todos claro lo contrario. Que si llega Mbappé y tiene que salir alguno, el 90% de los madridistas vamos a señalar a Rodrigo Goez. Sus conducciones son erráticas. Sus decisiones equivocadas. Sus tiros sin confianza. Rodrigo Goez no está atravesando para nada su mejor nivel. Y es que esta era su oportunidad. No sé si vaya a tener una más. También quisiera hablar acerca de Andri Lunin. Jugador importantísimo. Una tajada que hace con la rodilla. Deja la portería a cero y permite que el Real Madrid obtenga la victoria en este encuentro. Jugador muy criticado. Jugador en el que se ha confiado poco. Pero que con su trabajo y sus actuaciones se ha ganado la titularidad. Cosa muy distinta a lo que está pasando con Rodrigo Goez. Es el caso opuesto, güey. Rodrigo siempre ha tenido la confianza y no ha demostrado. Lunin nunca ha tenido la confianza. Y siempre demostró. Bueno, pues justicia divina para Andri Lunin. Que es titular indiscutible ya de este Real Madrid. Y que además con buenas actuaciones está ganando confianza, güey. De cara a lo que viene, que es lo más importante, ¿no? De cara a los partidos decisivos de Champions. De cara a los partidos en los que te vas a jugar la liga. Me da mucho gusto por Lunin. Bien, Vinicius Junior. Hablemos de Dom Vinny. Vinny es un jugador que me encanta. Es mi muchacho, güey. Mi jugador favorito del Real Madrid es Vinicius Junior. Pero después del partidazo brillante que hizo contra el Girona, sin Bellingham, Vinny se la ha visto muy complicada. Lo intenta, ¿eh? Porque lo intenta todo el partido, todos los partidos. Siempre lo intenta. Pero lo he visto solo. No hay alguien que se vaya a asociar con él, que le genere espacios, que lo ponga en una posición privilegiada, güey, para intentar cosas distintas, no solo desbordes. Y aquí se nota muchísimo la ausencia de Camavinga y de Jude Bellingham, que son los jugadores que, en un partido normal, güey, del Real Madrid, con su once titular, son los que se tiran hacia ese costado para combinar con Vinicius y generar espacios. Vinicius, sin ellos dos, está mucho más solo y le cuesta mucho más trabajo. Aquí la mención honorífica de este encuentro y de este partido es para Toni Kroos, que Dios de mi vida, cómo está el alemán, güey, es una locura, cabrón. Es una barbaridad. Y Lukita Modric, porque así como se le han dado palos al croata por muchas cosas, sobre todo por su mal nivel, por ir con la selección y porque está muy desgastado últimamente, el día de hoy asumió la responsabilidad de cambiar el trámite del partido. Y vaya que lo hizo, ¿eh? Qué golazo se mamó Modric. Fede Valverde en su línea, partidazo, como siempre. Un tipo que hace un despliegue silencioso, pero que cuando analizas el juego del uruguayo, güey, y ves sus estadísticas, balones recuperados, güey, pases. De verdad, es garantía Fede Valverde, güey. Me encanta el medio campo del Real Madrid, me parece que es la línea más sólida que tiene este equipo, ¿no? Pese a tener varias bajas, aún seguía teniendo en la banca a Lukita Modric, a Arda Gulliard, a Dani Ceballos. Creo que ahí estamos cubiertos de sobra, ¿no? No hay nada que reprochar en esa parte. Lucas Vázquez hizo un partido en el que cumple, güey, ante la baja de Carvajal. Pero, híjole, partido raro, ¿no? Porque, güey, anulan un gol al Real Madrid, sinceramente, bien anulado. Es falta, es falta de Nacho. Me sorprende que es la primera vez que vemos en la historia de la Liga Española que usan el Zoom en el bar, güey. Histórico, güey. Esto es un acontecimiento histórico, cabrón. Nunca había sucedido. Pero si es para anularle un gol al Madrid, hay que usarlo, ¿no? Perfecto. No pasa nada. Partido en el que además se lesiona el árbitro del campo, güey. Tiene que entrar otro, güey. Partido que tuvo de todo, güey. Homenaje a Sergio Ramos, el saque inicial de Ilia Topuria, güey. Gol anulado al Madrid. Segundo gol de Lukita Modric, cabrón. Partido que tuvo de todo, pero que a mí, a mí, madridista, te lo digo de corazón, me deja un poco intranquilo porque a la hora de generar peligro arriba nos está faltando bastante dinamita. Pero bueno, esa es mi opinión de lo que sucedió en este partido. Así que hay que quedarnos con lo bueno. Tres puntitos, güey. Seguimos a ocho del Barça. Había que ganar con todas las bajas que tenemos e iremos recuperando jugadores. Hoy volvió Rudiger que estuvo muy bien y seguiremos recuperando activos. Se dice que Militao, que Courtois, que están cerca de volver. Jude Bellingham estará para el partido contra el Leipzig. Entonces, de momento, solamente falta el partido contra el Valencia y si logramos llevarnos los tres puntos de ese partido, habremos pasado el momento más crítico de la temporada con todas las bajas. Déjame aquí abajo en los comentarios ¿tú qué opinas? ¿Te deja intranquilo este resultado del Real Madrid o por el contrario estás satisfecho con el resultado y con el rendimiento de los futbolistas? Voy a estar leyendo los comentarios y dejando like a los que más me gusten. Si te gustó este video no olvides dejar un like que es importantísimo. Ayuda muchísimo al canal a que este video se recomiende que llegue a más madridistas y la familia crezca cada vez más. También si te gusta mi contenido te invito cordialmente a que te suscribas activando la campanita para que estés pendiente de todas las notificaciones y siempre seas de los primeros en acceder a nuestro contenido. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Chau.